Y este es el estilo y el sabor Seguimos una vez más con Publicidades Hernández y el famoso Lalo Y todos los padrinos de la cumbia suenan Y que suene con ritmo y sabor para Publicidades el Cesarín y los Jefes de Jefes Los padrinos de la cumbia, póngale sabor Una vez más, Publicidades el Cesarín y los Jefes de Jefes Los padrinos de la cumbia, hoy nada más que cumbión ¡Suscríbete al canal! Venga, para el famosísimo Tim Esteban y la organización Los Padrinos de la Cumbia Los Jefes de Jefes Y si quieres un día ¡Internet! ¡Internet! Un poquito